¡Suscríbete! 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 Cuando me pasaba el laburo, dije, bueno, la voy a ayudar a mi hermanita, te trajo un... un morlaco, no lo puedo creer no, pero de verdad te agradezco, pero por ahora nos podemos arreglar cualquier cosa te lo pido después yo lo acabo, 20 pesos es esto no querés, agarrá que no te pido nada a cambio te lo doy no, no, gracias yo sé que vos, yo soy más buena de toda la familia soy el único no, pero de verdad, de verdad no, no lo necesitamos cualquier cosa te lo pido a fin de mes bueno, está bien escuchame una cosa, Pochi habló con el supervisor desde ahí del correo que te quiere conseguir laburo, no sé, de cartera de billetera, algo te va a conseguir ay, qué divino cuando lo vea te lo voy a agradecer es que, están trabajadores que piden es buen pido, vos tomás? no, no, gracias pero bueno, Pochi tiene su falencia es un chico que tiene un problema de cerebro bastante importante ¿por qué? ¿qué le pasó ahora? voy a contar algo, pero no decís nada de esto, mirá que me estoy jugando la vida ¿qué te pasa? es que Pochi se quiere casar con Clarita no, es muy fuerte, no es buenísimo eso es increíble yo me lo veo los dos ahí en el altar y no lo puedo creer pero es así, está loco con la idea no sé qué le pasa ahora, yo te digo algo a Clarita no se le cruza por la cabeza casarse y también con Pochi bueno, escúchame, no digas nada no digas nada, en serio porque para él es importante no digas nada no, no, no voy a decir nada aparte, mejor que no lo supa nadie ¿cuánto te da el segundo problema? me da 138 kilómetros por hora no puede ser, si a mí me da 80 pero Georgina quiero hablar con vosotras ahora no podemos nos mandaron unos problemas re difíciles no, no, el problema lo tenéis aquí con Carolina y con Mili yo no tengo ningún problema con ellas porque para mí no existen pero cómo puedes hablar así si tú la adoras a Mili a la que queríamos era la Mili de antes ¿de antes de qué? de antes de que llegara Carolina desde que eres amiga de ella ya es otra Mili no es otra es la misma de siempre lo único que ha hecho es proteger a una pequeña que estaba más desamparada que vosotras y por eso nos tiene que dejar de lado a nosotras pero, no digas tonterías sois una señorita ya casi ¿por qué no vaisos a amigáis con Mili de una vez? ¿por qué? porque están todas muy mal porque la pobre Carolina está sufriendo porque cree que habéis peleado por culpa de ella se siente culpable Carolina, ya me tienen harta con esa piba y a mí también a ver yo llévame a la cocina que quiero hablar con ella no les aguanto más a Carolina y a Mili sí, ahora resulta que nosotras somos las malas y ella para mí Carolina es re falsa y Mili se está contagiando de ella gracias Abreo ¿están contentas con lo que hicieron? ¿con qué? con haber perdido la amistad de Mili sí si ella no nos quiere yo pensé que eran dos chicas inteligentes pero me equivoqué son dos boitas Gemera ¿por qué no les dices eso? porque no puedo creer que no valoren todo lo que tienen ¿qué tenemos? tienen la libertad de hacer lo que ustedes quieran correr, saltar patear el piso si están muy enojadas y en cambio pasan la vida resongando por tontería ¿por tontería? si nada más nos quejamos de que Carolina vino y nos sacó nuestra amiga ustedes son las que se están sacando cosas se están sacando la amistad de Mili se están sacando la oportunidad de hacer una amiga nueva Gemera vos decís esto porque no estás en nuestro lugar no lamentablemente no pero me gustaría si me perdoname si ustedes estuvieran en mi lugar se darían cuenta que se están peleando nada más que por estupideces no te preocupes yo voy a estudiar para mi beca pero me voy a hacer un ratito para ayudarte no va a hacer falta nosotras las vamos a ayudar pero esta vez de la verdad pero chicas si ustedes nosotras estábamos locas y por celos por celos al perder una amiga como vos Maro ¿los perdonás? claro que sí no me importa No importa bien Jiménez, ¿por qué no jugué a leer tu silla? No, no me voy a tomar un poco Ah, Clarita Me llevas un rato al parque Bueno Claro ¿No te das cuenta que yo no pude jugar a leer tu silla? Disculpame, pensé que siga Muy bien, Carolina, te felicito Gracias Sos muy inteligente ¿En serio? Sí, era un ejercicio muy difícil Que vos me digas eso me pone re contenta Y más me pone contenta que te haces amigado con Solso y con Vero Y ahora seas mis amigas Eso es mucho más importante que un ejercicio de matemáticas Sí, porque con toda la tristeza que tengo porque soy muy un goma Por lo menos aquí encontré una familia Todas somos como una especie de familia de hermanas Y al estar tan solitas nos sentimos más unidas Bueno, yo ahora me voy a lavar la mochila que la tengo toda sucia Chao Yo sé que tenés una hermana Y también sé quién es Es difícil guardar un secreto, ¿no? Hola, mi amor ¿Qué haces en esta hora acá? Nada, ¿qué tal? No Nada en especial Vine a ver si querías tomar un café conmigo Tomas falta muy poco para que salas Ay, me encantaría, pero tengo un montón de cosas urgentes de hacer antes de ir al ensayo con Martín Bueno, pero igual No tenés tiempo para nada Para hacer otra cosa No es que ensayaban a las ocho Sí, pero ahora el ensayo se pasó para las diez ¿Y por qué tan tarde? Porque Martín no podía antes Ah, ya veo ¿Quién algún problema? No, no, no No para nada, no Bueno, entonces yo voy a aprovechar para hacer mis cosas también Bueno Chao Chao Adelante ¿Qué pasa? Quería hablar con vos Carolina, ¿cuántas veces te tengo que decir que seas más cuidadosa? La llamada que hiciste anoche en mi casa fue muy intrudente Pero voy que te voy a ir a hablar Claro Yo te dije que iba a buscar una excusa para que vayas Tendrías que haber esperado que yo te llame Carolina, por favor Nadie se tiene que dar cuenta que sos mi hermana Puede ser muy grave para las dos, ¿entendés? ¿Vos entendés que yo me puedo enojar mucho con vos si te sabe nuestro secreto? Bueno, ¿qué me querías decir? No, te quería dar un beso nomás Vení Hola Hola Hola, Martín ¿Qué lees? Estrategia de marketing para la industria alimenticia ¿De cuándo te interesa eso vos? ¿Cómo, Martín? A mí me interesa todo lo que sea para comer, todo comestible Muy bien Me parece fantástico porque justamente esta noche vine, Ginés Y me gustaría que prepararas alguna comida sencillita Ni quemada, ni cruda Sencillita ¿Hoy? ¿Sí? ¿Hoy tiene que ser? ¿Sí o sí? ¿Sí? ¿Tiene que ser hoy? ¿Por qué? Ah, no, porque este... Qué mal que sea hoy Porque juega River Y el facha me fue a sacar las entradas, quería ir a verlo Qué bacano, ¿por qué no me avisaste? Y porque me fue a sacar las entradas hace un ratito Yo dije, bueno, cuando viene le aviso Bueno No sé qué decir No, no te preocupes, te hago la... Te hago la comida, te la dejo preparada Cualquier cosa, no sé Vos la servís, le das un golpe de microondas, ¿eh? No, pero no es por eso En realidad te necesitaba por otras cosas ¿Para qué? No, no, olvídate Está tranquilo ahora el partido de esto, no te preocupes Bueno, está bien Voy al supermercado Y compro un poco las cosas para esta noche ¿La plata me da? Sí Todo, todo esto ¿Todo esto? Sí Bueno, ya me alcanzo para las papas, entonces me alcanzo Perfecto Bueno, gracias Martínez Chao, pejito Así que me voy a quedar solo con Ginette Bueno, tampoco le puedo tener miedo a una mujer ¿O será que más que a ella, no tengo miedo a mí mismo? Un maestro me manda a pedir 5 pesos para ir al teatro, está todo el tiempo pidiendo plata Ay, bueno Belén, pero cambia la onda Perdona, me gustas una niña de 6 años porque cuando haces esos comentarios tengo dudas Es que bueno, no me gusta verte con esa cara ¿Qué cara? Así que tenés ahora, tan triste y enojada Bueno, para que se me vaya esta cara, vos me tenés que dar un beso grande como toda esta casa Bueno, está bien, te lo voy a dar ¿Vino? Ay, qué lindo Te quiero muchísimo ¿Hasta dónde? Hasta el techo Ah, yo te gané porque te quiero hasta el cielo Ay no, qué vida Pero yo no lo dije, porque si no siempre me la paso diciendo la misma Y a mí, ¿hasta dónde me querés? A vos te quiero hasta todas las estrellas Y ahora te voy a dar un beso tan pero tan grande Va, más grande que todo este país ¿A ver? Ah, bueno, pero no vale porque yo me pongo celosa No, Belén, no seas así A ella la tengo que mimar muchísimo más que a vos Porque cuando se case con Pochi, ya no va a estar más con nosotros Perdón, ¿cómo se hizo que me voy a casar con Pochi? Claro, que Pochi, te vas a hacer casamiento Belén, ¿me puedes explicar todo esto, por favor? Ah, ¿por qué no vas a dormir? ¿Qué? ¿Me metí la pata? ¿Cómo estás, Tinda? Muy bien, traje una copia de los temas para que estacemos Ah, perfecto, mira, ahí tenés el equipo Si querés podés ir probando, yo voy calentando la comida, ¿sí? Bueno Martín, me parece que tu equipo no funciona ¿Cómo? No, lo aprieto por ahí y no sale nada ¿Si no lo enchufamos? ¿A ver? Entonces, ¿ahora sí? Sí Sí, para enviar algo Eh, ¿por qué antes, por favor? A mí también me gusta mucho, sí Eh, digo, ¿qué hacemos? ¿Cominemos primero o... o ensayamos? Qué horrible Ahora que estamos solas, contamos Bueno, Piojo me dijo que Pochi te iba a proponer casamiento No puedo creer Y por eso se mataba trabajando Porque quería juntar plata para casarse con vos Sí, claro, ahora entiendo, todo cierto Pero vos, ¿por qué no me lo contaste antes? Estuviste re mal Bueno, Piojo me pidió que... Que le prometiera que no se lo iba a decir a nadie ¿Pero por qué te hizo prometer eso? Bueno, porque Pochi se iba a enojar Si sabía que... Que vos te habías enterado antes Quería estar preparado Para hacerte la propuesta Pero vos sos mi amiga Y me tendrías que haber avisado de algo tan serio Bueno, pará, no dramatices No, no es tan grave Te va a pedir que te cases con él, ¿no? Que lo ayudes a robar un banco Sí, ya sé Lo que pasa que... Lo terrible de todo esto Le voy a tener que decir que no ¿Por qué? Porque yo no tengo ganas de casarme Tengo mucho por vivir Muchas cosas para hacer No sé, me gustaría empezar la facultad Viajar, conocer lugares No sé Hacer un montón de cosas que estando casada No las voy a poder hacer Y vos sabés que es así Sí Hay gente cuando se casa piensa que... Que va a poder salir con su vida Pero después... No es así El tema es cómo se lo voy a decir a Pochi sin lastimar Porque el hecho de que yo no me quiera casar ahora No significa que no lo quiera hacer nunca Es más, si algún día me llevo a casar Me gustaría que fuera con él ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Y lejos estás de mí De mí Chalalalalala Muy bien, ¿eh? Cada vez estás cantando mejor Bueno, bueno, bueno... Entonces decido dejar la economía y me dedico a cantar, ¿qué te parece? Nunca tanto Traje un tema nuevo A ver... A ver qué te parece ¿Te lo canto un poquito? No existe un momento del día En que pueda apartarme De ti El mundo parece distinto Cuando no estás Junto a mí No existe melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú ¿Te gustó? ¡Qué bueno! Eh... ¿Café? ¿Sí? ¡Bueno! ¿Martín? Sí Te escucho ¿Vos qué pensás de él? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Bueno, puedo decirte que... Me parecés... Buenísima Muy inteligente Tal vez un poco... Un poco dura ¿Vos crees que yo soy una trepadora? No... No te entiendo ¿Tú piensas que yo estoy con tu padre por dinero? Bueno, no tengo una opinión formada como para opinar sobre ese tema Sos muy inglés en tus respuestas No te cuesta Gente, ¿qué te pasa? ¿Te pusiste mal de golpe? No, es que cuando pienso el caos... Que es mi vida y... Y bueno, es mi futuro que lo veo tan negro ¿Pero por qué decís eso? Porque yo no quiero a Ramiro Pero no sé si él realmente lo quiere a mí Mirá, lo que se ve de afuera es... Que él realmente te quiere No, no es tan así Ramiro es un hombre... Muy frío, muy poco demostrativo Y yo me siento... Dejada de lado Poco querida Te juro que nunca hubiera esperado una respuesta tuya, ¿sí? Es que detrás de... De esta careta... Tan fría... Y tan dura... Soy muy débil, ¿sabés? Y necesito protección Me siento... Bueno, me siento muy sola Por eso me pasan cosas como la del otro día en mi casa ¿Sabés de lo que estoy hablando? Sí Cuando hubo ese acercamiento entre nosotros Fue como una corriente de afecto Y yo sentí que... Que vos podías protegerme, Mati Bueno... Vos también te diste cuenta... Por eso saliste... No hay trabajo... No hay trabajo... No hay trabajo... No hay tiempo... No hay tiempo que eso quiera... No hay tiempo que es... Madre de las manos... ¿Qué te parece si... Sí, seguimos atrasando, ¿ok? Gracias por ver el video. 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 No, me refiero a que me hayas escuchado. Últimamente es muy difícil encontrar gente inteligente que te escuche. Me alegro. Te acompaño. Martín, yo me paso todo el tiempo escuchando a los problemas de la gente y a veces es bueno tener a alguien con quien hablar. Ok. Gracias. Chao. Chao. La una de la mañana es demasiado tarde. Chao. 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 No, no... No sé por qué, pero nunca en la vida me puedo callar la boca. En eso, soy igual a mi mamita. ¿Te acordás? Claro que me acuerdo. Entonces, ¿vos creés que Clarita no se va a enojar por lo que le dije? No, no va a estar todo bien. ¿Y vos por qué tenés esa cara así? ¿Así cómo? ¿Así? Como de preocupada. Por nada, por nada. Bueno, entonces, ¿podemos ir a la plaza juntas? Toma un poquitín de sol y se te va a pasar todo. Bueno, ya que no tengo trabajo y tengo el tiempo libre, vamos a ir a pasear juntas. ¡Bien, Belén! ¡Oh, muy bonito! ¡Mira, mira! Y no, te va a pasar a querer. ¿Y Matilde, cómo va el trabajo? Todo bien, señorita, todo bajo control. Las chicas están en el colegio, así que una gran tranquilidad en el hogar. Las únicas que quedaron son Jimena y la rubiesita de esa, la nueva. Sí, la verdad que me da mucha pena que pierdan el año, pero bueno, son casos especiales. Sí, sí, claro. Una es inválida y la otra... La otra es medio rarita. La verdad que es un síndrome. Yo sé, parece como... Como boba. No sé, no parece. A mí no me parece nada boba. Me parece igual que las demás. Ahora andate que tengo cosas que hacer. Bueno. Hola, ¿qué tal, Jimena? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Y vos también pareces muy bien, a pesar de lo poco que dormiste anoche. Sí, la verdad que dormí muy poco, pero me siento bien. Pero vos, ¿cómo sabías? Te llamé pasada la una y... Y no estabas. Bueno, o no me quisiste atender. ¿Cómo decís eso? Siempre que estoy en casa te atiendo. Entonces no estabas. No, no estabas. ¿No te acordás que tuve que ensalzar con Martín? ¿Ah, sí? ¿Y tanto tardaron? Sí, terminamos a las tres. Pero adelantamos mucho y la pasamos muy bien. ¿Querés un té? No, 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 gracias. Tengo que ir a trabajar ya. Ay, malo. Qué visita tan corta. Bueno, quería ver cómo estabas. Como no contestaste mi llamado, estaba preocupada. Bueno, pero no te preocupes porque estoy muy bien. Ya veo. Pero, ¿recibiste mi mensaje? Sí, mi amor. Lo que pasa es que tengo la cabeza en tantas cosas que... que me pasó contestarte. ¿Me perdonás? Sí, sí, te perdono. Bueno, chau. Sí, adelante. Hola, para la puerta. Vine a haber comandado a todos. Pero como no recibiste los informes, ¿dónde está bien explicado lo que necesitabas? Sí, sí, los recibí, sí. Ah, bueno, ahí estaba todo detallado. No, pero además quería tener una charla con vos por algunos detalles que no aparecen en esos informes. Mirá, mirá, si es por la rentabilidad de la pureza, quedate tranquilo, porque yo estoy convencido que esta empresa va a ser la número uno del Grupo Morán. Me alegra que seas tan optimista. Por supuesto, ¿te hago con qué? Además, si me llegas a irnos negocios que tengo mal en el exterior, te aseguro que no voy a dar abasto para el trabajo. Doble turno voy a tener que trabajar. Pero el asunto es que si dormís tan poco, no vas a ser tan eficiente como pretendes. Perdona, ¿a qué te referís? Al ensayo que tuviste con Ginette, terminaron muy tarde, ¿no? No, no, para nada. Dos y dos y media, más o menos. Papá, papá, ¿qué pasa? ¿Ahora te preocupas por mi salud? No, 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 yo sí. Uno y dos. No, déjime, esforzate un poquito más. Cuando viene el doctor Brausen, le mostramos cómo avanzamos. ¡Buenas! Hola. ¿Cómo va? ¿Qué es? Dijime. ¿Cómo van los ejercicios? A ver, déjame probar a mí. ¡Ay! Tratá de mover los dedos. No puedo. Vos sabés que no puedo. No podés porque no lo estás intentando. Probá de nuevo. ¿Y? Lo estoy haciendo. No, no lo estás haciendo. No veo que lo estés haciendo. No lo estás haciendo con fuerza. Probá otra vez. No quiero, estoy cansada. No, no podemos. ¿Qué te crees que esto es un juego? Mové los dedos. No quiero, estoy cansada. ¿Que no puedo estar cansada por estar en paralítica? ¿Estás cansada? Bueno, quedate en la silla de ruedas y descansá hasta que seas viejita. ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Puedes estudiar con ustedes? Sí, Deni. ¿Estás haciendo lo de matemáticas? Sí. Estoy terminando un problema. Si no entendés algo, pregúntame. Me voy a tomar aire. Tanta dulzura me patía el hígado. Si no querés que todo el mundo se entere quién es tu hermana, encontrate conmigo hoy a las cinco en el vivero. ¿Qué es eso? ¿Zaro? ¿Te pasa algo? Sí, no entiendo un problema. A ver, yo te lo explico. Sí, sí, sí. Si en tres horas un tren que va a 150 kilómetros por hora recorre 430 kilómetros, ¿cuánto tardará el mismo tren en recorrar 1.200 kilómetros? Hola. ¿Cómo te va? Bien. ¿Te pasa algo? Hoy es el último día que vengo a la biblioteca. ¿Por qué? Porque con esto ya terminó el trabajo para el colegio. Qué lástima. No nos vamos a ver más. Sí, es cierto. Mili, yo quiero ser tu amigo. No sé si a vos te interesa mi amistad. Sí, claro que me interesa. Bueno, entonces ya que no nos vamos a ver acá, ¿por qué no venís mañana a mi casa? Me encantaría, pero yo no sé si mañana puedo. Bueno, no importa. Yo te dejo acá mi dirección y mi teléfono. ¿Está? Bien. Chau. Chau. Llamame. Chau. 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 Sí. Permiso. ¿Cómo estás? Hola. Adelante, adelante. ¿Qué decís? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Sentate, por favor. Te estaba buscando porque necesitaba hablar con vos. ¿Le pasó algo a Jiménez? No, no, no. Es sobre Belén. Bueno, vos te habrás enterado de que se quedó sin trabajo. No, la verdad es que no sabía nada. ¿No? Bueno, yo le ofrecí un trabajo y no lo quiso aceptar. Ah, ¿sí? Lo que no tengo ni idea es que tengo que ver yo en todo esto. Vos sos amigo de ella. Quería pedirte que la convenzas de que acepte un ofrecimiento. Claro. Yo lo haría con mucho gusto, pero no... No creo que pueda convencerla. Ahora, yo no entiendo cómo es que se enteró. No sé, te imaginás que yo no le dije nada. Para mí que estaba escuchando atrás de la puerta, siempre hace lo mismo. Siempre escucha atrás de la puerta. Es tremenda, ¿eh? Es peligroso, es chisposa, ¿no? Es tremenda. Pero vos sabés que se quedó re angustiada por haber metido la pata. Bueno, ¿qué dijo Clara? La verdad es que no le copó mucho la idea. No. No me digas que a mi amigo, al tiburón, me lo va a rebotar. No te puedo creer. Bueno, y bueno, Clarita está enamorada. De ahí a casarse es un paso muy importante, ¿no? Pero no, pero mirá que picardea, porque es buen mozo este chico. Ahora cuando yo le cuente esto, sabés que no lo levanta ni con espátula. Pero vos, Diego, ¿no podés hablar antes y convencerlo de que no le diga nada? Sí, sí, le voy a decir que no se lo propongo. Imagínate que por lo menos para que no reciba el no. Pero está convencido, él ya está como en el altar. Él se ve que está con el cura, ella que está pidiendo matrimonio, ¿viste? Entonces no sé qué decirle yo. ¿Te atiendo? No, hola. Hola. Ah, Martín. ¿Hablar conmigo? Bueno, está bien, si es urgente, sí. ¿Cargo? Sí, estaba mirando las plantas. ¿Ah, sí? Sí, me gustan mucho. Y a mí no me gusta que seas mentirosa. Estás esperando a alguien, decí la verdad. No, ¿a qué me voy a esperar? A la persona que te citó en el vivero. ¿Esta persona soy yo? ¿Cómo me mandaste a que los canarios no? Primero quería que lo supieras tú. Y ahora se lo voy a decir a todos. No, por favor, no lo hagas. ¿Por qué? Es muy lindo la familia unida. Se lo voy a decir a todo el mundo que va a armar un flor de lino. ¿Qué lo hagas? Me imagino la cara de Ramírez y Carmen Moragra. Alguien va a preguntar lo mismo. ¿Por qué Ginés descondió esto? Si Ginés se hace enterar que yo no guarde el ciclito, no me va a querer más. Es mi problema. No hay nada que yo más quiera. Así que lo lamento por vos, pero voy a tener que decir quién sos. Por favor, yo hago todo lo que vos quieras, pero no digas nada. Eso me gusta más, ¿eh? ¿Qué querés que haga? Si querés yo limpio, barro. Bueno, no, 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 porque para eso está clarita. Pero hay algo que sí podés hacer para mí. ¿Qué? Quiero que te conviertas en un hijo de mí. Entiendo. Tenés que alcahuetearme todo. Pero absolutamente todo lo que hagan y piensen las cosas. No, yo no puedo hacer eso. Ah, no, bueno, se lo cuento a todo el mundo. No, no, para. ¿Entonces? Déjamelo pensar. Está bien. Pero no tardes, ¿eh? Mirá que no soy buena, barro, no se crezca. Bueno, ¿qué era lo que tenías que decirme? Porque la verdad me quedé bastante preocupada. Vino a verme Brausen y le contó que te quedaste sin trabajo. Y, bueno, que te ofreció un puesto. ¿A este tipo qué le pasa? ¿Con qué derecho anda por ahí contando mis cosas? No, yo no tengo idea con qué derecho, pero lo que te digo es que él cree equivocadamente que yo te puedo convencer a vos para que lo aceptes. Tenés razón. Nada de lo que digas, ni vos ni nadie, me va a hacer aceptar el trabajo con él. Pero igual seguís sin trabajo. Belén. Yo te ofrezco un puesto. ¿Vos? Sí. En este momento no tengo secretaria. Vos sos una persona de vuelta a paz y creo que lo podrías hacer muy bien. ¿Aceptas? ¿Qué tal? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video